hola hola amigos cómo están bienvenidos al canal wheelblog z6 hoy tendremos una revisión de una figura ya de los inicios de origins la figura que fue creada en el año 2020 y acá tenemos a triclops uno de los secuaces de esqueleto un guerrero maligno que fue de los primeras wave que salieron en la línea origins está en especial fue de la web número 4 donde estaba también acompañado de de grandes personajes donde siempre está esqueleto y man acá venía heroico estratos ordak acá también estaba ninja y aquí está nuestro personaje del vídeo esta cajita está guarda ya del año 2020 que por ahí tiene que decir ahí lo dice y no había salido del empaque está acá impecable mostrando acá su movimiento de brazos y que puede girar también acá su ojo su cabeza el arte hermoso que se ve ahí donde podemos ver acá a triclops tirando un rayo de poder a cada he-man con el battle cut y podemos ver en su momento a las avesitas scritch acá está soar que se puede ver ahí está genial el arte de estas cajitas así que vamos a ver la opción de sacar a nuestro personaje para allá y poder tenerlo en mano y poder disfrutarlo así que amigos me acompañan a sacarlo y lo revisamos bien amigos ya tenemos fuera del empaque aquí a nuestro triclops que está maravilloso y nosotros ya estamos destapando bueno ya los años está poniendo la cajita así sacando el plástico que nos sobra obviamente lo reciclamos y tenemos nuestro blister que ya lo habíamos visto en quizás vídeos anteriores donde le vamos a dar una pequeña ojeada y vamos a ver a nuestros personajes en acción y este además también trae este mini cómic bueno aquí aparece nuestro personaje triclops y los otros personajes de la web el documento que todos traen el cartoncito que se va a guardar de esta manera bueno nuestro super personaje viene atado con esta liga y su arma en esta posición pareciera que estuviera doblada pero parece que está derecha ahí lo vamos a ver y trae ligas en las piernas y para ambos brazos y las vamos a sacar de inmediato vamos a ver chicos vamos triclops ya quieres salir del empaque ha estado muchos años en prisión y genial amigos genial, genial tenerlo aquí en mano cambia, cambia la percepción del personaje bastante vamos a sacar este sobrantes de ligas tiene olor a plástico si, tiene su olorcito rico plástico y tenemos a nuestro personaje ya fuera del empaque donde lo vamos a poder disfrutar, lo vamos a poner de pie porque vamos a ver qué tal el arma su espada qué condiciones viene guau acá tenemos su arma, viene impecable era efecto de la bolsa, lo curvo que estaba pero, miren amigos, está genial ahora vamos a crear nuestro personaje que viene en una perfecta versión de lo vintage de la figura vintage la pechera muy igual viene en este color verde genial con este tono amarillo tiene esta pechera unión en su espalda en esta parte de los costados vamos a ver vamos a ver la i que se saca muy igual a la línea de los vintage de los 80 movimiento de la cintura que estaba un poco pegado pero ya se despegó y tenemos nuestra cabeza con los tres visiones que decía esqueletro tenía una visión para cada ojo podía ver a través de los materiales tenía un rayo y podía ver a distancia bueno, digo yo por ojo pero no sé cuál es cuál 3 clocks, amo de la visión requiero de tu visión de rayos gamma con la que puedes ver a través de objetos sólidos movimiento en su cabeza bastante bien tiene su rostro con una expresión en su boca y nariz está bastante bien las articulaciones se mueven bastante bien codo, brazo, muñeca, cintura, la abertura de piernas está bastante bien y las rodillas que esta parece que viene un poco durita pero ya soltó bien amigos está genial, genial esta figura es una figura icono de los 80 de la serie Filmation apareció en varios capítulos y bueno, siempre estaba aquí nuestro personaje que en cierto modo era el inventor también de Skeletor está muy bien está muy genial la figura vamos a tomar una toma vamos a cambiar la cámara para verlo mejor se pone de pie bastante bien y está bonito los colores son muy llamativos te llama mucho la nostalgia a lo que vimos en esos tiempos y el personaje está genial vamos a ver la toma de su espada a ver que tal ahí si tomó bastante bien y vamos a tener un personaje que está acá maravilloso se siente muy bien al tacto este personaje trae en su espalda en su pechera la opción de guardar su arma de esta manera y aquí lo tenemos a nuestro Triclops de la línea Origins saliendo ya de su empaque después de 4 años y está genial hacía falta ya para los guerreros de Skeletor y obviamente nosotros tenemos la versión vintage que está acá esta fue de su origen este es el padre del otro y obviamente lo vamos a comparar vamos a sacar su arma esta arma la hice yo el arma esta la tallé de un plástico y espero que me haya guiado bastante bien mi vintage cuando lo conseguí lo conseguí sin su arma y no la pude encontrar original así que la fabriqué la tallé desde otro plástico y la vamos a obviamente es más pequeña pero quise hacerle algo parecido y acá está y en cuanto a los personajes a la figura podemos ver que tienen sus cabezas bastante parecidas acá la línea origen saco los dientes el triclops acá venía sin mostrar nada los ojos de triclops también van cambiando acá ahí tenemos el mismo ojo vamos a ver el siguiente ahí están y el tercer ojo que sería este la pechera está bastante igual bien hecho la referencia de Origins a Vintage muy bien los colores son un poco distintos hay colores más vivos acá acá también bueno han pasado los años hay desgaste de pintura igual tiene brazaletes como podemos ver acá acá Vintage solamente tenía pintado medio brazalete acá viene así y Origins tiene el brazalete completo el color y el cinturón del cinturón y del taparrabo son iguales las piernas y la bota completamente negra y las piernas son prácticamente iguales aquí han pasado los años en el Vintage pero se mantiene bastante bien hay una pequeña diferencia en la toma del arnés atrás pero es prácticamente lo mismo el Triclops Vintage parece que viene de Malasia es lo que yo alcanzo a leer ahí no sé si se logrará ver acá y este tiene su acción de golpe perfecto vamos a darle la opción a mi Triclops de tener armamento original y aquí está por fin Triclops tienes tu arma y su golpe que está genial bien así que amigos por fin ya tenemos a Triclops en la colección Origins fuera del empaque y donde vamos a tener ya un nuevo secuaz para nuestro ejército maligno de esqueletor está genial está maravilloso hermoso muy buenas las articulaciones y genial genial para la colección vamos a a unirlo y ya tenemos nuevos secuaz para nuestro equipo maligno así que amigos sin más que decir estando contento por la nueva figura ya que salió el empaque y se va a unir a los malignos Triclops está hermoso espero que muchos ya lo tengan han pasado años y los que no ya espero pronto salga nuevamente a la venta y por último que lo lo fabriquen de nuevo espero que lo consigan de alguna manera pero no pueden quedar sin esta figura espero que todos la tengan amigos eso está genial está muy bien sin más que decir mis compañeros coleccionistas ya estando contento con esta figura me despido no no vemos en el siguiente chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!